El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza ha acogido este viernes la graduación de los másteres que imparte Zaragoza Logistics Center. En total han sido 48 alumnos los que han recibido su beca correspondiente, 23 de la undécima promoción del Master of Engineering in Logistics and Supply Management y los 25 de la décimo cuarta edición del máster en dirección de Supply Chain. Además se han reconocido los mejores expedientes académicos de cada uno de los másteres así como de los mejores proyectos finales. Esta celebración ha contado con la presencia del profesor y director del Center for Transportation and Logistics del MIT, Josie Sheffy, y del Product Supply and GTM Innovation Director de PIG, Ralph Keck, quienes han destacado la importancia de invertir en conocimiento e investigación en el campo de la logística. En este sentido la directora de ZLC, María Jesús Sainz, ha subrayado la alta categoría de los alumnos del centro. Los graduados de hoy y los exalumnos de ZLC que hay en todo el mundo demuestran la excelencia del centro en la gestión de la cadena de suministro. Zaragoza Logistics Center demuestra también su excelencia en el número de proyectos de investigación y en un índice de colocación que es del 90% a los tres meses de la graduación. Por su parte el presidente del ZLC y consejero de industria de la DGA en funciones, Arturo Aliaga, ha apuntado los esfuerzos para que el sector de la logística en Aragón siga modernizándose. Hemos puesto en marcha en el Instituto Tecnológico de Aragón un centro demostrador con el apoyo del gobierno de España de tecnologías TIC aplicadas a la logística, con una inversión de casi cuatro millones de euros para poner a disposición de esas compañías instrumentos y herramientas para que incorporen las TIC para ser más excelentes. Hasta la fecha más de mil estudiantes han pasado por los programas de ZLC. Sí.